Y hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a Dragon Ball Legends El día de hoy bros voy a estar hablando de la nueva actualización La nueva actualización que tuvimos el día de ayer voy a hablar de ciertas cosas que me gustaron Otras que no tanto no me convencen del todo pero en general creo que hay más cosas positivas en esta nueva update También el día de hoy voy a estar haciendo yo creo que mis summons finales al banner del Vegeta Blue Evo Voy a estar haciendo diarias y demás como siempre así que antes de iniciar si te gusta el contenido apoyas bastante dando like y suscribiéndote al canal Y bien como ya decía voy a comenzar hablando por acá de ciertas cosas que me gustaron de esta actualización En este caso me gusta la nueva interfaz acá del menú de inicio Esta interfaz de aquí que quedó de una forma más intuitiva está bastante genial para los nuevos jugadores sepan encontrar cada cosa de una forma más fácil En este caso actualizaron los iconos por aquí tenemos la tienda de intercambio Así que está bastante genial ya que antes era un botón genérico como el de las news Luego la gente me preguntaba dónde estaba la tienda de intercambio pues aquí está la Exchange Shop También tenemos el modo cooperativo, la sección de los clanes, el PvP, la sección de los eventos para entrenar, aventuras, modo historia, misiones, el torneo del poder Que aquí también ya nos muestra cuánta energía tenemos para jugar el torneo del poder Tenemos por aquí abajo la sección de las summons, también la sección para ir a mejorar los personajes, ir a hacer nuestros equipos, equipments y demás Y por acá tenemos la sección de la tienda para comprar cristales con dinero real Ok, esta se diferencia obviamente de la tienda de intercambio que es esta de acá arriba Donde podemos intercambiar ítems por ciertas cosas que necesitemos Ítems que nos dan por ejemplo acá por asignar las aventuras que podemos intercambiar por souls y demás cosas que necesitemos Así que está bastante genial, como comento quedó más intuitivo, me agrada esto Otra cosa que me gustó bastante gente es el nuevo evento de cristales Me refiero al evento este de Jiren donde tenemos que ir avanzando a través de los diferentes pisos En este momento son 100 pisos, voy en el nivel 74 por acá Te lo puedes hacer todo de forma automática como hasta el nivel 50 Fue más o menos hasta donde yo avancé de forma automática En el nivel 70 ya no se puede utilizar la forma automática, tienes que jugar tú Igual como comento yo jugué como hasta el nivel 50 de forma automática Ya que luego mis personajes aunque los tenía de forma automática no le ganaban a Jiren Así que los tuve que jugar yo También yo no tengo el Vegeta Blue Evo entonces también es eso Por aquí personajes que tienen bonus, te los muestro también si vas por acá a batalla y demás Supongo que este modo es el que comentaron en las news Que estará de forma más regular, esperemos que sí De momento me parece bien, un total de 700 cristales por completar todas las stages Así que está bastante genial Actualizaron las imágenes de esta sección también que creo que quedaron muchísimo mejor Por aquí tenemos el evento de Kyabe Que hablando un poquito de él tenemos su banner para hacerle Senkai Y lo mejor de todo es que tenemos diarias con descuento en su banner Primera vez que llega un banner nuevo de Senkai con single summons con descuento Aquí está como pueden ver Así que esperemos esto se mantenga para todos los próximos personajes con Senkai Y todos los banners que lleguen nuevos de Senkai Ya que este cambio me agrada bastante Otra cosa para mencionar por acá en las news Es que tendremos una nueva raid este fin de semana Si no me equivoco estaría iniciando el día sábado Si aquí entramos en los detalles Tenemos la preview del evento En este caso se llamará World Challenge Raid Ganaremos puntos de ahora dos formas nuevas Por bajarle la vida de forma global si no me equivoco al jefe Y también por puntos que nos darán estos de aquí los combat points Ellos nos los darán por ir completando diferentes cosas En este caso por acá hacer el impacto doble Destruirle el escudo al jefe Hacer el Rising Rush doble Utilizar personajes bonus Incrementar los links Muy sencillo eso lo haces básicamente Todo eso lo haces jugando Varios veces la raid Supongo que la estaré comentando más El día de mañana bros o en otro video Pero si me agrada el cambio este Esperamos que nos den más recompensas También por acá tenemos el regreso de las HoiPoi Coins Que esto lo iba a dejar un poquito Para las cosas que no me convencieron del todo gente Y es que las HoiPoi Coins Ahora tienen esto nuevo implementado Que son por Steps Y al tener esto implementado Ahora estamos limitados al número de objetos Que vamos a poder obtener Por aquí si pulsamos este botón Tenemos toda la información De cada uno de los Steps Para poder pasar al Step 2 Tenemos que completar Tenemos que obtener todos estos ítems Ok por lo que entendí Aquí tenemos los detalles de cada Step Aquí podemos ir cambiando al Step 2 Step 3 Nos dan Multi Zeta Power de 100 Para personajes Legends Limited También esto creo que fue un poquito nerfeado Ya que si no me equivoco Nos daban 600 Zeta Power para personajes LF Ahora solo son 200 La cantidad de Slut Remover también Pues está limitado A los números que tenemos aquí Un máximo de 4 en el Step 6 Se llegaría hasta el Step 7 Que está por acá Y por lo que entendí Después del Step 7 Podemos seguir haciendo Pues las Summons Estas de las Hoi Poi Coins Podemos seguir obteniendo ítems Pero solo ítems Que estén aquí ya en el Step 7 Ok Así que no me convence del todo Bros Este cambio Creo que está bien Porque nos dan cristales Por acá En el Step 4 Y en el Step Creo que es el 1 Chip Pero bueno También nos daban cristales En las misiones Que teníamos Por utilizar cierto número De Hoi Poi Coins Así que no No sé No me convence del todo Creo que está bien Los cristales Pero redujeron el número De Multiseta Power Que nos dan Entonces no sé Que nos conviene más Si los cristales O el Multiseta Power Creo yo que nos conviene más El Multiseta Power Pero bueno Me gustaría saber su opinión Si les gusta este cambio Las Hoi Poi Coins O les gustaba Como eran anteriormente Que no teníamos límite En los ítems Que obteníamos también Por acá En este ejemplo En el Step 1 Solo podríamos recibir Un Slut Remover Y antes Que no había Steps Podíamos obtenerlo De forma aleatoria Un número de veces ilimitado Así que Como comento Me gustaría saber ustedes Que opinan Acerca de este cambio Y creo que otra cosa Que no me agradó del todo Bros Por lo menos a mi me pasa Es que tengo Buggeadas las aventuras Voy a ir aquí un momento Aprovechando que ya Completé un par Si le doy Al botón de asignarlas De forma automática No tengo problemas Pero de repente Cuando quiero asignar De una en una Se me Buggea el juego Se me queda congelada La pantalla Incluso me ha Cracheado el juego Y esto no me pasaba En ninguna versión anterior Del juego Entonces esto es nuevo Sé que no les pasa a todos Por ejemplo Aquí ya se quedó Congelado Voy a esperar un momento A ver si Si responde el juego A veces Ha estado tardando Como unos 10-15 segundos En responder Otras veces me saque Directamente del juego Pero como comento Esto es nuevo gente Esto no me sucedía En ninguna versión anterior Del juego Espero que lo solucionen También sé que no le pasa A todos Porque yo tengo una cuenta secundaria De Legends En el emulador De Blue Stacks Y ahí funciona bien No se traba Ni nada Se asigna De forma normal Las aventuras Entonces probablemente Este bug Solo le ocurre A algunos de nosotros Aquí ya respondió El juego Como pueden ver Y esto me pasa Y esto me pasa Cuando lo asigno Las aventuras De esta forma Si le doy Reasignar O si voy asignando Aventuras De una en una Si le doy Al botón Este de aquí abajo De autoaventura No me pasa Se asigna De forma rápida Sin ningún problema Entonces esto Me gustaría Que fuese optimizado Y bueno Hay algunos bugs Que también Están notificados Que van a estar corrigiendo Por acá en las news Ustedes tienen toda la info Pueden revisarlo Si ustedes gusten Pero en general Creo que el cambio En la versión del juego Me agrada Más cosas positivas Que negativas Como digo Y bien Voy directamente por acá Ya a la sección De las summons Espero no haber tardado Tanto comentando Eso del principio Pero bueno Creo que son cosas Importantes No a mencionar Como decía Voy a estar terminando El día de hoy La segunda vuelta La segunda rotación Al banner Del vegetal nuevo Creo que es todo Por mi parte Lo que le tiraré A este personaje La primera vez Que hice summons a él Dije que me gustaba El personaje Pero no tengo tan fuerte Mi equipo de los dioses O el equipo Del Universal Survival Saga Así que bien Vamos a iniciar por acá Con las dailies Bros Ok Por aquí solo tenemos Una nave Vamos a esquipear esto Tengo héroe por acá Ok Vamos con Master Pack 7 Vamos a esquipear de vuelta Tenemos héroe Saibaman Vamos con Super Master Pack Una nave de vuelta Esquipeo Hay extrema que Krillin Creo que lo tengo a full Bien Bien vamos a la sección De los Senkai Vamos a hacer la daily De Kyabe Siendo ese top power Nice Creo que se me pasó A hacer la de ayer Ya no me acuerdo Pero bueno Vamos con la de Vegeta Ok Por acá 70 Y me queda la de Broly Por acá Siendo ese top power Bien Y ok Vamos al banner de Vegeta Por acá el quinto step Que fue donde me quedé Mil cristales La siguiente El siguiente step Que es el 6 Es el gratis Así que let's go Uff Qué mala Bueno Hay Sparking Con la animación Acá de Vegeta Pero Ah Creo que al final Me voy a ir Sin el Vegeta Blue Ojo gente No Tuve mucha suerte En este banner Sinceramente Tampoco los Sparking Que conseguí Fueron tan buenos Aquí tenemos El Sparking Ese Goku Creo que lo llevo A 6 estrellas Si ya tengo No estoy seguro Por acá Tenemos un Extreme Android 18 Cyberman Y al final Maestro Roshi Lo llevo a la Estrella Número 7 Séptima estrella Por acá una Medal Y bueno Vamos con el step Gratis A ver qué tal Si a ver Si en este último Hay un poquito más De suerte Let's go Ok Tenemos un par de naves Pero Uff No recuerdo Haber tenido Otra animación Acá Mejor Siempre fue En Namek No tuve La animación De las montañas De nieve O algo así Ok Probablemente Se ha afectado De esto Si es que Tengo un poquito De suerte Acá Tenemos Extreme Pero por lo menos Yo en Extreme Pero si no No me trató Muy bien Este banner Bros Por acá Brolin Extreme Creo que no voy a sacar Nada No voy a sacar Sparking Y ya está Bros Por acá Toca de vuelta El step 2 No creo que tire Voy a ver cuántas Medals Tengo Tengo 4 Ok Necesito Una más Para Comprarme Un ticket De estos Bros Creo que es lo que Más me conviene Vamos a tirar La última Si lo voy a tirar A ver que onda Ok Un par de naves De vuelta Pero si Tus animaciones Muy muy malas Estuve en este banner Ok Perdemos batalla Pull en grande Empatamos al final Es que peor esto Un Sparking Acá Y creo que es Gokua También Si es Gokua Ok Creo que No estuvo Mal Este Un extreme Interesante Que lo tengo Ya a bastantes Estrellas Y un Sparking Creo que está bien Vamos a intercambiar Esto por un ticket Con 5% Un 5% Por Vegeta Vamos a la sección De los tickets Aquí tenemos El setup Powerlist Y aquí tenemos El 5% A ver que tal Bros Por acá es mi última Summon A este banner Ya con esto me despido Bro Ese 5% No No se aplica Para mi Y Pull en pequeño Muy mala animación Ok Va a ser Fcaut Obviamente De Héroes Parking No Güey Que es esto Güey Es en serio Ahí ya está My friends Yo creo que voy a ir dejando El video hasta acá Me quedo con pocos cristales Pero bueno Supongo que me recuperaré Con la nueva Raid Pues bastante decepcionado Con mi summons Al banner De Vegeta Dos rotaciones Y no lo conseguí Los tickets estos Del 5% Me siguen pareciendo Medio estafa 5% Güey En serio saco Otro Sparking De estos de por acá Pero bueno Está bien Creo que lo único Que puedo hacer Bro es quejarme Porque no me fue bien En este banner Pero ya está Me gustaría saber Qué onda my friends Si ustedes siguen tirando Este banner Si ya están ahorrando Por el siguiente Probablemente La siguiente semana Tengamos ya el de Caulifla Y que lo así es Solo queda esperar Me agrada que no estuviésemos Esta semana Así podemos ahorrar Para lo que venga Después Pero bueno Yo voy dejando el video hasta acá Como siempre Like y suscripción Me ayudan bastante Yo soy Sky Driver Espero que tengan Un excelente día Y nos vemos Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil